Si me preguntan cuál es la aplicación móvil más útil para un fotógrafo, sin duda diría que es PhotoPills. Y hoy te contaré cómo me ayudó para hacer una foto 360 desde el interior de una botella de Sprite, y de paso, aprovechamos para repasar conceptos como profundidad de campo, distancia de enfoque, plano focal… conceptos indispensables para conseguir un foco perfecto en tus fotografías. Este es el primero de una serie de episodios dedicados a la aplicación más útil para un fotógrafo llamada PhotoPills. Podría decir que he usado PhotoPills en un 80% de todo mi portafolio fotográfico, que puedes ver en mi web www.mariocarvajal o en mi Instagram. En este episodio número 86 te explicaré cómo el cálculo de la profundidad de campo tiene una enorme utilidad en la fotografía panorámica, y mucho más en macrofotografía. Ahora bien, ¿podríamos combinar ambas disciplinas? Una panomacrofotografía esférica. La verdad es muy difícil. Sin embargo, quise hacer un acercamiento a este reto fotográfico hace algunos años y logré esta foto panorámica 360 hecha desde el interior de una botella. Aquí están mis amigos, todos miembros de la famosa comunidad de la botella, a la que espero tú también pertenezcas algún día. Si te quedas hasta el final del video te contaré cómo ser un miembro de este selecto grupo. Bueno, sigamos viendo la foto. Mira el fondo de la botella. Y si giramos hacia arriba, veremos la tapa y tendrás la sensación de estar atrapado dentro de la botella. Desde ya te digo que esta foto no fue realizada con una cámara 360 de un solo disparo como esta. Aunque hubiera sido muy fácil, ¿verdad? Pero lo que pasa es que la calidad de estas cámaras, al menos a la fecha de hoy, no alcanza este nivel de nitidez y definición. Esta foto la tomé con mi poderosa, robusta, pesada y pasada de moda Nikon D800. Además de un plomo de albañil como este. Sobre el lente tenía dos opciones. El Rokinon 8mm que ya he dicho es un extraordinario lente. Mira mi reseña en este episodio, te lo dejo aquí. O el Nikon 10.5, ambos ojo de pez. ¿Cuál de los dos era el más apropiado para tomar la foto dentro de una botella de Sprite? La respuesta técnica y precisa me la dio Photopills. Los que ya conocen Photopills les sonará un poco raro porque asociamos esta aplicación con fotografías de paisaje, en áreas abiertas, en las que necesitamos planificar la posición del sol, de la luna, la vía láctea, las estrellas, entre otras. Así que te preguntarás cómo pudo servirme para definir el lente más apropiado para esta foto. Bien, empiezo por explicarte algo. Yo ya había intentado hacer esta misma foto, pero usé una botella de agua transparente y la verdad, el resultado no me dejó satisfecho. Para el nuevo intento, pensé en que la botella debía tener color, en este caso verde. Segundo, debía tener más gotas y esas gotas deberían estar perfectamente enfocadas, a la vez que el fondo estuviera aún más desenfocado. Con esta mejora, la nueva foto sería más efectista, daría más sensación de inmersión, de estar realmente dentro del interior de una botella. Entonces, para lograr un enfoque perfecto en las gotas y desenfoque en el fondo, es preciso tener muy claro el concepto de profundidad de campo. ¿Lo habías escuchado? Estoy seguro que sí. Sin embargo, permíteme explicártelo a mi manera, porque estoy seguro que te serviera para mejorar el enfoque de tus próximas fotos. Mira, cuando tú enfocas un sujeto cualquiera, una persona, un mueble, un árbol, la luna, no estás haciendo algo diferente que determinar una distancia desde tu cámara hasta ese sujeto. Nunca lo olvides. Enfocar implica determinar la distancia al sujeto que quieres que salga nítido. De ahí el término distancia de enfoque. Esto no todos los fotógrafos lo tienen claro porque estamos acostumbrados a enfocar con este botón, o con este, de manera automática, viendo a través del visor. Bueno, me gustaría que revisaras tus lentes. Notarás que muchos de ellos tienen en el anillo de enfoque una doble escala, en metros y en pies. Por ejemplo, mira este Nikon 85mm, un lente para retrato. En su escala métrica tiene valores como 1.5 metros, 2, 3, 5, 10 metros hasta llegar al infinito. Así que si tu sujeto se encuentra a 2 metros de distancia, mueves el anillo de enfoque a esta medida y disparas y el sujeto saldrá perfectamente en foco, sin que tengas que asomarte por el visor para enfocar. Habrás enfocado manualmente por distancia, a la antigua. Y ahora que ya sabes para qué sirve este anillo con números, te contaré otro detalle que pasa desapercibido. Este símbolo. ¿Lo conocías? Lo traen las cámaras para confirmar el plano focal, es decir, el lugar exacto en donde está el sensor. Bueno, pero ¿para qué sirve esto? Para que el día que tengas que medir la distancia de enfoque uses este símbolo, ya que muchos fotógrafos se confunden y miden desde el vidrio del lente. Y no, la cinta métrica debe empezar a medir en el plano focal, en este símbolo. Muy bien, entonces hasta aquí sabemos que si tengo un sujeto ubicado a 2 metros de distancia desde el plano focal, me saldrá enfocado si pongo la medida de la distancia de enfoque en 2 metros. ¿Se entiende? Bueno, espero que sí. Ten en cuenta que existirá una zona por delante y por detrás de esa distancia de enfoque que también estará en foco. Esa zona se le conoce como profundidad de campo. En palabras simples, la profundidad de campo no es otra cosa que la zona nítida de la imagen. Esa área tiene un límite desde este lado que llamaremos límite cercano y de este otro lado tendrá otro límite llamado límite lejano. Y a toda esta cantidad de conceptos vamos a añadirle uno más importantísimo para nuestra foto de la botella. Se trata de la distancia mínima de enfoque. Esto es fácil de entender, ¿verdad? Es la distancia mínima que el lente me permite enfocar. De ahí que existen lentes macro que te permiten acercarte muchísimo. Lástima que en lentes ojo de pez no existe un lente macro. Sin embargo, verás que las distancias mínimas de enfoque son bastante cortas. Por ejemplo, en el lente Rockinon 8mm ojo de pez, la distancia mínima de enfoque es de 30 centímetros. Mientras que en el lente Nikon 10.5mm o ojo de pez esa distancia es inclusive menor, tan solo 14 centímetros. Según esto, ¿cuál de estos dos lentes debería usar para la foto de la botella? Ahí es donde entra PhotoPills. ¡Mira qué fácil! Entro en la píldora profundidad de campo. Configuro la cámara con la que haré la foto. Esto es muy importante porque PhotoPills hará el cálculo con base en el tamaño del sensor. Si te aparece este espacio llamado Calcular, debes cambiar de este botón al modo directo. Y ya está. Muy bien, ahora incluyo el valor de la distancia focal del lente, en este caso 8mm. Luego, muy importante, la apertura que pretendo utilizar. Y por último, configuro la distancia de enfoque de mi sujeto. En este caso, dado que mi sujeto, que son las gotas de agua, están demasiado cerca, pondré 30 centímetros, que es la distancia mínima de enfoque que se podría usar en este lente. Verás esta tablita, que tal vez no resulte tan clara, pero si te desplazas a esta segunda vista, ya entenderás mejor. Ahí tengo el dato que necesito. Observa. Eso quiere decir que si uso el Rockinon, podré enfocar mínimo a 30 centímetros, y que empezaré a tener foco a partir de 14 centímetros desde mi plano focal, y que este foco se extenderá hasta el infinito. Perfecto, pero ahora llevémoslo a nuestro caso. Para que lo entiendas, vamos a pensar en una vista cenital de la botella de Sprite. Este círculo verde representa el área de la botella, así que tiene 11 centímetros de diámetro, y el diagrama lo he hecho a escala real. El punto rojo es el área de giro para hacer mi panorámica, es decir, el punto exacto en el que tendré que girar la cámara para tomar las seis fotos que necesito para lograr la esfera. Por lo tanto, debo hacer coincidir la pupila de entrada de mi lente con este punto. Yo ya sé que en mi Rockinon la pupila de entrada está cerca de este puntito blanco, por lo tanto, el plano focal, o sea, el sensor, estaría ubicado por aquí. Lo representaré en azul. Si enfocara a 30 centímetros, usando una apertura de f8, según PhotoPills, tendrá una profundidad de campo enorme que empieza desde los 14 centímetros, que es el límite cercano, y que iría hasta el infinito, el límite lejano. Pero esto no es precisamente lo que yo quiero en mi foto, porque en el interior de la botella las gotitas no estarán lo suficientemente enfocadas, ya que recuerda que el foco es gradual. Es decir, este límite cercano no implica que el foco perfecto empiece ahí. No, para nada. El foco perfecto está a 30 centímetros, y poco a poco se va perdiendo hasta llegar a este límite, en el que ya el foco se ha degradado un poco. Por lo tanto, si uso el Rockinon, las gotitas no tendrán ese enfoque espectacular que pretendo. Y además, el fondo me saldría enfocado, que es justamente lo que no quiero. Ahora veamos el caso del Nikon 10.5 milímetros. En PhotoPills, configuro la distancia focal, pongo 10.5 milímetros, dejo la apertura en f8 y la distancia de enfoque la dejaré en 14 centímetros, que es la distancia mínima de enfoque de este lente. Mira el resultado de PhotoPills. Tendré foco desde los 11 hasta los 19 centímetros. Y ahora veámoslo en nuestro diagrama. De nuevo, la botella y el punto de giro. Acomodo la cámara y ya sé que la pupila de entrada de mi lente Nikon está prácticamente en el anillo dorado, así que lo hago coincidir con el punto pivote. Por lo tanto, el plano focal se encuentra aquí, justo en la marca de la cámara. Ahora mido a partir de aquí el punto de enfoque, 14 centímetros. El límite cercano, según PhotoPills, está a 11 centímetros y el más lejano a 19 centímetros. Entonces, el resultado de usar este lente con esta distancia de enfoque implica que las gotas me saldrán rabiosamente enfocadas y que el fondo perderá el enfoque. Justo lo que buscaba. Por lo tanto, el lente ganador en este caso es el Nikon 10.5 milímetros porque me permitirá llevar a cabo mi idea de mejor forma. Para que no quede duda, mira la profundidad de campo con el Rockinon. Ahora, mira la con el Nikon. Y de nuevo, veamos el resultado final. Recuerdo que cuando la publiqué, muchos empezaron a especular de cómo la hice y algunos se atrevieron a decir que las gotas del líquido estaban post-procesadas en Photoshop. Y la verdad, yo soy ocioso, pero no tanto. En fin, es una foto divertida, curiosa y que pone al límite el concepto técnico que todo fotógrafo debería manejar perfectamente. Y esto sigo en serio. Una foto empieza aquí, en la cabeza que piensa y no en el dedo que obtura. Ejecutar esa idea impecablemente te obliga a estudiar en profundidad la técnica fotográfica. Y eso claramente implica un poco de dedicación, esfuerzo, disciplina, estudio y mucha práctica. Una aplicación como Fotopills te lo facilita todo. Empieza por suscribirte al canal de ellos, que es una verdadera fuente de conocimiento. Aquí arriba te dejo el enlace. Llegados a este punto, te estarás preguntando aún cómo se hace la foto de la botella. Creo que ya di muchas pistas y ya deberías saberlo. Hoy no te diré más. De hecho, nunca revelaré la técnica completa por un medio digital. Y esto quien me conoce lo sabe. Ni siquiera en el área de patronos encontrarás más pistas. Si quieres la técnica completa, tienes que invitarme a mí o a cualquier otro miembro de la comunidad de la botella a tomar una copa de vino, una cerveza o un jugo, alguna buena tapa o comida de tu país que podamos compartir, y en vivo y en directo aprenderás toda la técnica. No te cobraremos un centavo porque no se trata de un tema de plata, sino lo que quiero motivar es al encuentro en vivo, en medio de tanta virtualización. Mejor dicho, a que dejemos a un lado los tutoriales, el YouTube, el Facebook, el Instagram y nos volvamos a encontrar en vivo. Esa es la regla. Si estás interesado, déjame saberlo en los comentarios. Y si tú ya perteneces a la comunidad de la botella, déjalo también en los comentarios. Revienten ese botón de like si les gustó este video y si les sirvió, y sigan viendo este otro video de mi canal que está buenísimo. Ah, y dejen en los comentarios si les gustaría aprender otros truquitos de PhotoPills para fotografía esférica.